Sí que tenemos ganas, lo pasamos muy bien y por qué no, si es algo que nos interesa y si está bien contado, la trama está buena, igual. En cuatro años hace ya 10 de la primera, ya se puede hacer un reencuentro. Bueno, lo que decíamos antes, estamos abiertos a ideas, estamos pensando cosas, sí. Podría ser divertido un spin-off de Isadora, sí, pero yo quiero que nos cagamos a trompadas, ya te dije. Sí, yo a tope con la idea, pero le daría una vuelta y por ejemplo a Didac le cambiaría radicalmente, me gustaría hacer también algo súper distinto y que rompa todos sus esquemas y todos sus juicios. A ver, yo es verdad que con este equipo me apunto a todo, porque es lo que, bueno, tenemos muy buen rollo todos, nos queremos mucho, yo creo que siempre lo que sea de aquí a un futuro juntarnos, siempre es alegría. Pero no sé, es que nunca se sabe. Ya, yo como dices tú, con el equipo y con el proyecto 100% me apuntaría a un spin-off. Sí que es verdad que mi personaje, que no me gusta y con lo que repercute, no sé si vería un spin-off. Entonces, bueno, puede ser otra cosa, un hermano gemelo, algo así. Yo no, yo ya. Yo tampoco. Hombre, pues a ver, en verdad sí me gustaría, pero si Omar no quiere, yo tampoco. Yo en esta serie sin Omar no soy nadie. Hazlo tú, hazlo sí. Sí que tenemos ganas, lo pasamos muy bien y, ¿por qué no? Si es algo que nos interesa y si está bien contado, la trama está buena, igual. En cuatro años hace ya diez de la primera, ya se puede hacer un reencuentro. Bueno, lo que decíamos antes, sí, estamos abiertos a ideas, estamos pensando cosas, sí. ¿Sabes qué pasa? Que somos como los padres con sus hijos, no tenemos ningún favorito, aunque sea mentira. Suscríbete y entérate de todo.